Anoche, cientos de oaxaqueños se reunieron en el Zócalo de la ciudad para conmemorar el grito de independencia. Desde el balcón principal del Palacio de Gobierno, el gobernador Gavino Cue emuló el llamado realizado hace 203 años por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Integrantes de la nueva APO marcharon y bloquearon calles en apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes fueron desalojados el viernes del Zócalo capitalino. Después de dos días, levantaron su plantón del Palacio de Gobierno de Oaxaca. En Tuxtepec, los maestros quemaron cientos de libros de texto gratuito en la entrada principal del Palacio Municipal y en la Dirección de Salud y de la Juventud. En Asamblea, la Sección 22 acordó seguir una semana más con paro de labores. Advirtieron que podrían defender las escuelas para que no sean tomadas por padres de familia y responsabilizaron al gobierno de todo lo que suceda. El Instituto Estatal de Protección Civil confirmó la desaparición de un menor de 10 años en Miehuatlán a causa de las lluvias en el estado. Las lluvias generadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel provocaron el desbordamiento de 10 ríos y 5 más se encuentran en su nivel máximo de capacidad. Ante la falta de apoyos por parte del gobierno, pobladores de San Mateo del Mar aprovechan las inundaciones para pescar. Los productos marinos son cocinados y vendidos entre los habitantes. La comunicación terrestre de la ciudad hacia Tustepec y Puerto Ángel se suspendió a causa de derrumbes y deslaves. Y en las carreteras de Guajuapan, Pinotepa Nacional, Oaxaca y Tehuantepec se reportan daños menores. El municipio de Oaxaca de Juárez habilitó albergues en cuatro agencias de la capital para atender a damnificados por las lluvias. Las personas contarán con cobijas, colchonetas, paquetes de limpieza y aseo personal, alimentos y agua potable. Hoy todos los bancos suspenderán operaciones. Solo laborarán los que se encuentran dentro de almacenes comerciales y supermercados. Los servicios bancarios por teléfono, internet y los cajeros automáticos funcionarán de manera normal. Y en los deportes, los alebrijes de Oaxaca perdieron el invicto ante Correcaminos en la jornada 8 de la Liga de Ascenso. El equipo oaxaqueño se mantiene como líder de la Liga por diferencia de goles.